Nace el 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero, hijo de padre mexicano y madre francesa. Es hijo único de esa pareja, aunque tiene cinco medios hermanos. Inició su carrera artística en los años 80, apareciendo en telenovelas como Mi segunda madre y Simplemente María. Pero el papel que lo lanzó a la fama entre el público juvenil fue el de Roger, el cual hizo para la telenovela Muchachitas. Su carrera fue en ascenso gracias al éxito de Muchachitas, por lo que más tarde apareció en telenovelas como Dos mujeres, un camino, pobre niña rica, para toda la vida, amada enemiga, amor gitano, carita de ángel, Salomé, niña amada mía, apuesta por un amor entre otras. En 2003, participó en el reality show Big Brother VIP, en donde se mantuvo por un largo trecho, hasta que salió como uno de los últimos expulsados. Más tarde el mismo año contrae matrimonio con Yadira Garza y en 2005 nace su hijo, Roberto Junior. En 2007 regresa a las telenovelas para realizar una participación especial en Bajo las riendas de El Amor. Para 2008 se integra al elenco de Mañana es para siempre, para dar vida a Camilo Elizalde. En abril de 2009 es demandado por un paparacho, a quien agredió al intentar besarlo. Ante la situación, él declaró que prefería llegar a un acuerdo, pues de lo contrario, sería el paparacho quien saldría perdiendo. En 2010, se integra al elenco de la telenovela y llena de amor como Mauricio Fonseca. En 2011, se integra al elenco de la telenovela Una familia con suerte como Mike Anderson. En el 2012, Salvador Mejía lo convocaría para integrarse al elenco de Que Bonito Amor al lado de Dana García, Jorge Salinas, Pablo Montero y Juan Ferrara. En enero y febrero de 2013 se convierte en la imagen oficial de Pepsi en México. En la promoción llamada La Palazuelisa 1, apareciendo en anuncios de televisión y publicidad impresa Palazuelos completó su certificado de secundaria y preparatoria a los 41 años. Y cuatro años después se egresó como licenciado en Derecho de la Universidad Tech Milenio Campus Cancún.